Durante el entrenamiento a principios de la segunda temporada de Mushoku Tensei, Rudy comenzó a desarrollar muchos músculos. Teniendo en cuenta que estaba en la pubertad por segunda vez, y entrenaba por primera vez durante ella, no es realmente tan sorprendente. Durante esta época de crecimiento muscular y ganancias de fuerza, Rudy también decidió apodar sus dos brazos. El brazo derecho fue nombrado Hulk, en honor al enorme superhéroe verde radiactivo de los Vengadores, y el segundo fue nombrado en honor a la figura mitológica y semidios Heracles, quien luchó, entre muchas otras cosas, contra una hidra, cortándole las cabezas y quemando los cuellos restantes con una antorcha para evitar que volvieran a crecer. Y ahora, ¿adivinen qué brazo ha perdido? Correcto, Heracles se había ido. Este tiene que ser uno de los chistes más oscuros de todo el anime, dada la experiencia traumática que fue para Rudy. Bueno, adiós.